Hola amigos del canal, bienvenidos a otro video y como lo prometido es deuda, hoy Víctor Raúl está acá para compartirnos una de sus bellas terapias, prepárate para que comencemos. Voy a compartir entonces una terapia sencilla, que lo único que necesitamos es salir a un espacio abierto donde haya tierra, naturaleza y ojalá la pudiéramos hacer todos los días chicos, es después de nuestro día laboral, vamos a llegar, vamos a dejar nuestras cosas, nos vamos a poner cómodos, vamos a descalzarnos en un lugar donde haya naturaleza, vamos a ponernos una ropa un poco que no nos quede tan ajustada, nos podemos cambiar de ropa, algo más simple, más sencillo y simplemente vamos a estar en la tierra y vamos a irla a pisar descalzos, podemos tomar esta posición y poner plantas de pies y palmas de manos en la tierra, nos vamos a quedar ahí respirando, al menos por tres minutos, sintiendo que como la energía del día la entregamos a la tierra y la tierra nos las va a transformar en una energía nueva, energía pura. Recuerden chicos que las plantas de los pies y las palmas de las manos son realmente nuestros canales de conexión real al entorno, entonces con las plantas de los pies tocamos el suelo y con las palmas de las manos tocamos a los seres, entonces siempre hay un contacto directo con la energía, con el entorno, con plantas de pies y palmas de manos, entonces por eso lo hacemos desde ellas. chicos cuando terminemos, tres, cinco minutos, soltamos y al mismo tiempo hacemos de forma interna un agradecimiento, listo, porque igual nosotros le estamos entregando algo que nos carga y nos está dando algo que nos libera, que nos relaja, entonces tenemos que agradecer eso, así no tengamos nada, vamos a agradecer, entonces respiras profundo y simplemente puedes decir gracias, 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 tres veces y listo. Esta es la terapia que les quiero enseñar como para conectarnos con la tierra, les voy a mostrar otra acerca de lo que les hablaba como el niño interior, entonces lo que vas a hacer es que vas a sentarte en una posición como donde estés en silencio, calmado y vas a tomar algo con lo que de pequeño te gustaría, te gustaba jugar, entonces puede ser un baloncito o si eres una mujer entonces puedes tomar una muñeca o algo que te conecte con esa parte infantil tuya de niña o niño, lo vas a tomar, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar que estás ahí en tu cuerpo de niña, que tienes ese juguete que tanto querías, con el que tanto disfrutabas, luego abres los ojos, ya te visualizas en tu cuerpo de niña y vas a intentar divertirte con ese implemento, puede ser un baloncito, vas a chitarlo, vas a tomarlo, tirarlo, con la muñeca vas a sentarla, vas a hacerla como lo hacías cuando eras pequeña que era como un bebé y vas a estar ahí, un momentico, corto, pequeño, tres, cinco minutos y luego vuelves y abrazas ese objeto, cierras los ojos, te conectas con esa parte niña, agradeces, conectarte con él porque el mundo nos lleva a no conectarnos con ella, a vivir una vida netamente de adulto y eso es lo que probablemente nos puede aburrir mucho, volver rutinaria a la existencia, nuevamente dejamos juguete y como lo expliqué ahora, agradecemos, siempre agradecer nos va a poner en una situación de apertura, de abrirnos, de recibir, entonces gracias, 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 gracias. Bueno chicos, me despido con agradecimiento a Marisol por abrirme un espacio en su canal, chicos recuerden que la vida no solamente se hizo para laborar sino también para jugar, tenemos que conectarnos con ese niño, volver a jugar, volver a divertir, nos vamos a intentar que la vida sea un gozo, un disfrute, me despido en gratitud, namasté. Gracias.